yo pregunto si él ha sido infiel antes sí como todos como todos como todos nosotros él dice que porque tú estás mencionando a uno no tú te sientes aludido no lo que todos nosotros yo veo mira me está preocupando a que vayan a nuestro canal de youtube le den a la campanita se suscriban y compartan ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12 bueno amigos estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 vámonos con las redes señores la esposa de osuna responde ante rumores de supuesta infidelidad de osuna con una actriz porno española tuviera tenido ese sonido que estaba ocurriendo recientemente si la esposa del cantante osuna tania meléndez respondió a través de su cuenta de instagram sobre una noticia de infidelidad que anda circulando con una actriz porno española llamada claudia basel según reveló un paparazzi español es de basel ella ella ellos parece que tuvieron hay rumores de que estuvieron juntos begoña esta actriz por decírmelo si es española que se vincula tú sabes el asunto de la infidelidad somos actrices tú sí tú eres pero tú no eres actriz no de esa índole de que yo sepa yo no entiendo de dónde viene este rumor porque sabes que pero últimamente le han pegado como como que hay muchas cosas con osuna últimamente y la esposa la esposa de osuna dice que le quieren hacer daño a su matrimonio vinculando a su esposo recordemos también que os una se vio en el ojo de la palestra pública por un vídeo pornográfico sí sí que circuló pero que está muy joven sí 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 pero son cosas señores de su pasado claro un cosa de su pasado año claro claro y quién somos para juzgarlo buenas el que el que mira de preguntarlo y perdón como dice no somos nadie para juzgarlo pero lamentablemente acuérdate que cuando en una pareja uno de la mujer se descubrió a ti algo una vez eso no se olvida nunca entonces yo puedo mencionar que como él confesó que cuando era jovencito por un tema económico que él participó en grabaciones pornográficas cualquier cosa ya se pone en duda claro yo no tengo ninguna veracidad de creer por si ellos lo desmienten yo le ya yo lo veo a ellos pero lamentablemente se lo va a pegar cualquier cosa que tenga que ver con pornografía en este caso señor en este caso no es la mujer la que está acusándolo a él de nada más bien ella lo está defendiendo la mujer está diciendo que le quieren hacer daño a su matrimonio ni ella tampoco lo mencionó la otra vez pero claro ella ella tiene que estar diciendo lo correcto en defender a su marido pero yo lo que te quiero decir es como ya hay un un antecedente anteriormente ya ya él tiene una ya lo sucedió alguna vez sí entonces lo que suceda de nuevo es más fácil acusar que ya lo dice una vez pero vuelvo y digo no tenemos nadie la certeza ojalá que no es bueno si él ha sido infiel antes sí como todos como todos como todos nosotros él dice que porque tú estás mencionando a uno no está siguiente aludido no lo que pasa que todos nosotros tú te llamamos nosotros tú te llamamos yo veo mira me está preocupando por lo de carraquillo está pegando y dice en un día libre el día libre no fueron buenos hermano cuídate vamos a continuar con la noticia pero ya te decía no tú tienes que explicar aquí que como 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 hombre que tú eres un hombre infiel abiertamente no lo yo retiro y no porque cometí yo retiro eso porque cuando dije todos nosotros me referí normalizaste la infidelidad en este programa en vivo para tener una infidelidad con audiencia con audiencia nacional e internacional pero tú en vez de ayudar mejor que la normalizó él dijo como todos nosotros Juan Carlos tú en vez de ayudar me metí un tiempo lo que pasa yo acabo de decir que retiro eso hermano me referí a cuando la gente es joven regularmente suele cometer infidelidad en la juventud a eso me refería no quise no quise actualizar el término en términos ya de hoy buenas de algún momento bueno que no creo mucho eso de que dicen desde los dios una porque creo como que más un sonido porque la joven yo estuve viendo un vídeo donde ella dice también que estuvo anteriormente con vacuna entonces como que buscando un sonidito por esa parte claro le gusta el mundo urbano le gusta el mundo urbano a la mocha vaca va con el género tiene que superarlo también pero buenas tardes pierro pierro patrón patrón hay que aclarar una cosa si tú sacas una canción que se parece a la historia de la ex si la ex todavía tiene resentimiento lo va a coger para ella es como carraquillo carraquillo dijo que todos eran los infieles y muchos asaron la voz o sea quien le cabe el sombrero que se lo ponga patrón así es la vida con la que barre gracias pero hay que defenderse de falsas acusaciones claro ¿Cómo tú puedes vivir esa vida? ¿Cuál vida? yo aclaré y retiré el té de retirar a tiempo yo aclaré dije que eso son cosas del pasado de la juventud que a veces suele cometer ese tipo de errores no y además que una infidelidad que hayas cometido no te convierte en infiel por una que has hecho vas a hacer un fin para siempre me gusta tu defensa buenas Juan Carlos a partir de mañana yo sugiero que a Ñonguito le den un ladito que tú le den un ladito ahí más cerca de ti porque carraquillo no lo está dañando él hoy estaba nítido si, si, si y a Ñonguito estaba nítido carraquillo hoy lo ha dañado no, lo de Ñonguito no tiene arreglo ni lo de carraquillo tampoco no, 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 pues yo, yo, yo dije claro que son cosas del pasado de la juventud la juventud comete muchos errores y también dijiste que lo mandaran al mismo golpe entonces ¿qué hacemos? no, 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 lo del mismo golpe fue un error también son unos cables que le están poniendo no, 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 lo del mismo golpe fue un error también también el hambre me tiene cruzado ay, Dios mío yo me toqué venir desayunado si, no, pero que estaba estaba resolviendo un par de cosas ay, Dios mío los yecolares ay, Dios mío las redes sociales buenas saludo hey Ñongo diga usted, señor te voy a conseguir un abogado que dice, Erick, que lo hayas hecho no significa que sea culpable no hable de eso, me ya, el pobre Ñongo que ayer entró solo buenas metí la pata al final no hay día bueno el gusto el gusto de las doce